Hola a todos chavales, yo soy Dake Y a ver, lo primero, no estoy en mi casa, como podéis observar, este no es mi setup Y es que bueno, lo que ha pasado, para poneros en contexto, es que yo me voy un par de días fuera de mi casa Y justo Brawl Stars dice, ¿Cómo? ¿Te has ido de casa? Pues te ponemos una evolución de Brawlers o a saber qué es eso, porque lo vamos a ver en este vídeo Y bueno, he tenido que venir a casa de un amigo a pedirle el setup, que a lo mejor algunos de vosotros le conocéis Porque es una persona que hace vídeos también Que bueno, se llama Álvaro y lo que hace es que juega a GeoGuessr Que lo que pasa es que el juego te mete en un lugar aleatorio del mundo Y Álvaro, solamente mirando los lugares alrededor, dice en qué país está, por las señales o por lo que sea, es un crack Me sueltan en un lugar totalmente aleatorio en el mundo y tengo que adivinar exactamente dónde estoy La carretera va en esta forma, la carretera, o sea que yo imagino que estamos aquí 12 metros, bueno, no está mal También he investigado lugares en los que se grabaron videoclips famosos y te dice el lugar exacto, o sea, es que es una locura Encuentro la calle donde se grabó este videoclip, con estas palmeras a los lados Este trocito en el que aparecen en el coche, la casa que estaba en venta José León Suárez, en Buenos Aires, Argentina En cualquier momento le paso una foto de mi casa y me dice hasta mi DNI, o sea, es que no tiene sentido Pero bueno, el caso es que estoy en su setup, por eso estoy viendo todo diferente Y Brawl Stars ha subido una cosa que creo que puede ser muy tocha La vamos a ver ahora, vamos a ver qué puede ser lo que nos está enseñando Brawl Stars Y vamos a ver todas las pistas que aparezcan en el vídeo Que si yo alguna no la veo la podéis comentar por los comentarios Y entre todos podemos ver qué está pasando Y es que bueno, la cosa es que han subido un vídeo a sus redes sociales Que es una animación de Brawl Stars, hasta ahí todo bien Y nos dice, cargando al máximo Y claro, yo leo esto y digo, ¿cómo que cargando al máximo? Pues la cosa es que si le damos al vídeo Vais a ver la animación porque es increíble Y como digo, vamos a ver todo lo que pueda aparecer en el vídeo Primero lo vemos de golpe Y luego os explico teorías que está haciendo la gente Un montón de pistas que aparecen en el vídeo Pero atención, porque esto es brutal, de verdad Es que vais a flipar Aparece Bull, es el protagonista del vídeo La calavera, no Mira, mira, entrenando Está poniéndose fuerte Mira, mira, mira Esta imagen es brutal Con Crow Vivi entrenando Toma, en la cara Madre, 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 madre Le da igual, ¿eh? Mira Mira, mira, mira lo que pasa Es que se vuelve loco Fuah Es una locura esto, ¿eh? Holt aparece Esto de aquí luego os comento que es ¡Mira! Hypercharge Eso es todo Brawltag 2 de septiembre La acaban de confirmar también Y luego hay una parte final Que no sé muy bien qué es esto Imagino que es la parte tranquilita Pero escúchame Demasiadas cosas En un minuto Antes de comentaros nada Tenemos La Brawltag confirmada El 2 de septiembre Y os recuerdo Que si os queréis enterar De todo lo que va a pasar con Brawl Stars Podéis dejar un like en este vídeo Y suscribiros al canal Con la campanita Si aún no lo estáis Pero atención Porque en este vídeo Aparecen un montón de cosas Y lo que nos han comentado Es que se viene La hipercarga A ver imagino que la traducción En español es hipercarga Porque pone hipercharge Ahora os comento Todas las teorías Que hay sobre esto Pero atención al vídeo Porque además tiene subtítulos O sea vamos a ver Que dice exactamente Lo ponemos en polaco Porque todo el mundo Hala polaco Nada lo ponemos en español Vamos a ver que dicen exactamente Porque a lo mejor Dan alguna pista Pero ahora vamos a ver el vídeo Y os voy a enseñar Todas las pistas que hay Y como digo Si alguna se me pasa Porque no la veo O lo que sea Lo podéis poner por los comentarios Y entre todo Vemos que está pasando Pero lo primero Es que bueno Bull destrozado Hay gente que dice Que puede que se venga Un rework a Bull A ver esto puede ser Pero yo lo dudo mucho La verdad Porque ya viene un rework Con Bull No van a reworkearlo otra vez Pero bueno Es una posibilidad Yo os voy comentando todo Pero no creo que sea Un rework a Bull Y luego vamos a leer Y también ver Que está pasando Porque es que es tocho De verdad Esto es muy tocho Primero calentando La animación es épica La animación está guapísima Hasta aquí no aparece nada Aquí tenemos bueno Una imagen De Bull haciendo dominadas Con un crow en la cabeza Y ojo porque aquí pone Retrópolis No creo que vuelva Retrópolis Pero hay cositas por aquí A lo mejor hay una skin Para BB entrenadora Puede ser No creo Pero bueno Atención a lo que pasa En el vídeo Porque como digo Luego os explico Que puede ser esto De la hipercarga Porque hay muchas teorías Pero antes Todas las pistas del vídeo Vamos a verlo Mira, mira, mira Mira, mira Las cajas De supervivencia El cactus de Spike Va loco eh Buah Es que Bull Evoluciona Bueno Bull Sally también Tenemos a Sally En el vídeo Aparece Colt Aparece Bull Pero atención a una de las cosas Que pasan Y es que Cuando recargan Fijaros Que la bala es de color morada O sea Es como algo raro Cuando van a recargar Todas las cosas Es como que Mira Es raro ¿no? Mirad Y Colt igual Las balas tienen como poder Esto está relacionado Con la hipercarga Que va a estar En la próxima actualización Aunque bueno De momento No se sabe nada exactamente Pero ahora os digo Teorías que he leído Teorías que he pensado yo Porque esto puede ser Una locura Y mira esto Escúchame Que Colt aquí parece El más poderoso de Brawl Stars Por favor mira esto Pero lo que pasa Es que aparte de todo esto Tenemos algo aquí Que es este bicho Hay gente que dice Que rico Che Que a lo mejor le están mejorando Pero ¿y si este Es el nuevo Brawler? Si os fijáis Está Bell También aparece Sam por aquí Que creo que es Sam Y están como forjando algo Que es la cabeza Bueno o la forma De un personaje A ver Puede que sea Ricochet O es tú Porque tienen la misma cabeza Pero a lo mejor Es un nuevo Brawler Que va a ser un robot Además puede que sea Parte del trío de Bell O no lo sé Pero es que este personaje No aparece una vez Aparece varias Y claro Es muy tocho eh Hypercharge Buah Mira mira Este es el Brawler Este es el Brawler Tiene como una capa alrededor Que es la que hemos visto antes Por si no os habéis fijado O sea es como que está la cabecita Y está tapado con esto rojo Que puede que sea Como una armadura Para el personaje Porque va a ser un tanque No lo sé Pero hay mucha gente teorizando Que este es el nuevo Brawler Y es muy tocho eh Es muy tocho Que metan este hype De verdad Porque mirad lo que pasa con esto Que se vuelve todo morado Y de verdad Más allá del vídeo Hace mucho tiempo Y con mucho Se estoy hablando de un año Dos o tres No me acuerdo exactamente Del tiempo exacto Pero están metiendo mucho hype Para esta Brawl Talk Que además ya sabemos Que la tenemos El 2 de septiembre O sea Brawl Stars Pocas veces mete tanto hype Para una Brawl Talk Y si lo hacen Es porque si viene algo tocho O al menos algo Que va a ser importante Entonces claro Nos han puesto Brawl Talk septiembre 2 Aquí ya no hay nada más Porque me parece Que este es el final Efectivamente aquí No hay ninguna pista Que yo sepa Pero la cosa Es que tenemos Hipercharge Que bueno en español Es hipercarga Y claro Hay mucha gente Que ha hecho teorías De que puede ser esto Porque no se sabe Al 100% Aunque ya viendo Esta imagen Con Bull enfadado Y con rayos Y luego ver Como Shelly Recarga los básicos Mira 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 Esto es algo potente Esto va a ser algo Que puede que cambie el juego Porque esto es muy tocho De verdad Hay mucha gente Que está haciendo teorías Y la primera Es que puede que todo esto Sea a lo mejor Un nuevo modo de juego O un nuevo modo De fin de semana En vez de tener a lo mejor Pelea robótica Pues tenemos Hipercharge O bueno Hipercarga Que a lo mejor Con un básico que des Tienes la ulti recargada No creo que sea eso Pero quien sabe Tenemos la teoría De que puede ser Un modo de fin de semana Que yo dudo que sea eso Porque le están metiendo Mucho hype para hacer eso Es posible que sea Un nuevo botón Porque a lo mejor Igual que tenemos gadgets O tenemos refuerzos O algo así Puede que sea Una nueva implementación Para los brawlers Pero yo un nuevo botón No creo que sea Porque ya si no Ocupas toda la pantalla De botones Y eso es horrible Pero bueno Puede que sea un nuevo botón O puede que sea refuerzos Que sean algo diferente A lo que ya tenemos Aunque yo como digo Estos son teorías Que están diciendo las personas Pero que yo algunas No estoy muy de acuerdo Porque no creo que sea esto Pero luego hay una Que es la que yo creo Que puede ser Que esto no tengo ni idea Como digo Yo me estoy tirando un triple Pero es posible Que a lo mejor Todo lo que estamos viendo Significa que a lo mejor Hay un modo de juego O hay una nueva cosa Que puedes tener en los brawlers Como a lo mejor A ver no un nivel 12 Pero a lo mejor Como en los gadgets O algo así Que tengan los personajes Que puedas recargar una ulti Sobre la ulti Es decir La ulti del juego Tú la puedes recargar normal Y cuando la tienes Pues se activa Y luego ya la puedes utilizar Pero que pasa Si a lo mejor Con esto de las hipercargas Puedes recargar una ulti Sobre la ulti Y la propia ulti Va recargando otra ulti Sabéis Si a lo mejor El botón se pone morado ¿Me explico? O si a lo mejor Ese botón amarillo Lo puedes seguir recargando Y a lo mejor Puedes utilizar la ulti normal Pero a lo mejor Si sigues disparando Esa ulti Se vuelve a recargar Y a lo mejor Haces el doble de daño O haces algo tocho ¿Me explico? Entonces a lo mejor En vez de tener una ulti ahora Podemos tener una doble ulti Que la puedes ir recargando Y eso hace que a lo mejor El bull haga algo más diferente Como ir mucho más rápido O hace el doble de daño No sé muy bien que puede ser Porque todo esto Como digo No hay nada confirmado Son teorías Pero vamos Yo lo que veo más probable Es que a lo mejor Sea una doble ulti Y que puedas hacer eso Con algunos personajes Comprando alguna habilidad extra O algo que tengan Pero como digo Esto es un triple O sea Seguramente no sea esto Porque es muy difícil Lo que si sé Es que los personajes Van a tener algo tocho Porque fijaros Que están teniendo poder Están teniendo evoluciones También hay personas Que están diciendo Que puede que sea una evolución Como las cartas de Clash Royale Que las cartas de Clash Royale Como que tenían un poder extra O sea A ver A lo mejor es algo parecido Lo dudo Porque si no Los brawles van a estar muy rotos Y no creo que sea eso Pero es que fijaros Que bull evoluciona O sea Es como que Van teniendo más poder Y eso es lo que me hace dudar Tanto que es posible Que sea algo muy tocho Y como digo Lo que he pensado De que la ulti Puedas volver a recargarla Aunque ya tengas la primera Para que sea mucho más fuerte O vaya todo más rápido Es posible Ponedme por los comentarios Que pensáis vosotros Porque a lo mejor acertamos Es posible que luego sea Otra cosa totalmente diferente Porque como digo Que sea un brawler Que se venga en la próxima actualización Porque lo están formando aquí nuevo Y seguramente pertenezca Al trío de Bell Porque es muy posible Pero como digo Esto lo veremos en pocos días Para saber que se viene nuevo A Brawl Stars Aunque tiene que ser algo muy tocho Porque Brawl Stars Está metiendo mucho hype Como digo Ponedme vuestra teoría Por los comentarios A ver si acertamos Que puede llegar a ser todo esto Y de todas formas Yo os informaré De todas las cosas nuevas Que vengan a Brawl Stars Así que recordad Que si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima